Tuvimos parado en las esquinas de acá del casco céntrico, bueno, haciendo saber a la sociedad de la indignación que tiene la familia, y no solo la familia, sino la gente de Catamarca, con respecto, digamos, a seis meses de lo sucedido a mi papá y que todavía no tengamos algo firme, y también con esto que sucedió el viernes pasado, la absolución de este fiscal que ante la sociedad ya fue condenado, y bueno, para la justicia no. Fernando, ¿cuáles son las primeras sensaciones después de escuchar lo que sucedió el día viernes? Y, mira, a mí me tiró de cama, la verdad, me produjo un profundo dolor, no se lo comunicamos a mi hermana que está internada, porque ella está con un cuadro de salud, digamos, complicado, así que ella, por suerte, está aislada un poco de esta situación, mi hermana más grande, mi hermana del medio también indignado, y bueno, toda la familia, los amigos, no entendemos por qué esta determinación de una persona que ha obrado tan mal, que ha quedado muy claro en evidencia los errores que cometió, al fin y al cabo parece que el fiscal no tiene ninguna obligación y no tiene ninguna responsabilidad, entonces, ¿para qué existen los fiscales? Esa es mi pregunta, porque esa es la aclaración que dio el abogado defensor de Palacio, el fiscal no tiene obligación de esto, de lo otro y de lo otro, entonces, ¿para qué queremos fiscales? Si la responsabilidad termina siempre a la gente que trabaja alrededor. Quedó muy claro lo que dijo Mauvecín, que desde el primer momento Palacio trabajó de menor a mayor cuando un fiscal, realmente cuando llega a una situación más, en el caso de mi papá, tiene que trabajar de mayor a menor, primero poner una muerte dudosa, y de ahí a medida que vayan descartando medidas y pruebas, llegar quizás a la determinación de decir que es una muerte natural. Acá Palacio fue de una con determinación directa de decir que esto fue una muerte natural, es un error gravísimo. Una persona que vio el cuerpo, que vio tanta sangre y que se haya basado en la determinación y en los dichos de la policía criminalística y de la gente que participó en la morgue, entonces parece que tenemos acá un fiscal que entró con un tapado y vendado los ojos a la casa y también hace referencia a todo. Yo no vi nada extraño, nada revuelto, yo no vi las cerraduras forzadas, no, por supuesto que no estaban las cerraduras forzadas, pero eso no quiere indicar que las personas que hayan entrado pueden haber entrado por la puerta, pueden haber entrado por la tapia. Yo ese día en el domicilio, recuerdo que le decía a la policía, incluso los mismos vecinos, no van a subir al techo, no van a revisar si hay algo, quizás tirado arriba el techo, no van a mirar el sitio baldío, nada, absolutamente nada. A los tres días recién vinieron a ver eso. No van a tomar una determinación con la cámara de seguridad que estaba al lado de la casa de mi papá. A ver, preguntaron la gente que llegó ahí, los especialistas que tenemos acá en Catamarca y la gente capacitada con respecto a este tipo de tareas, ¿sabía qué tipo de cámara es, con qué tecnología y cómo almacenaba la información? Porque yo creo que tampoco lo sabían y lo desconocían, porque por ese tipo de tecnología que tenía en esa cámara, se tendría que haber determinado de inmediato desconectar la tensión para que no siga almacenando y bollando los días anteriores. Esas determinaciones no se tomaron, dos, tres días después fueron a verificar el tema de la cámara, nunca llevaron la cámara, la cámara está actualmente en la casa de mi papá. Le pidieron el celular a la vecina, nunca se lo devolvieron al celular, como tampoco devolvieron nuestras pertenencias. Y hoy esta chica que quiso colaborar con la justicia, se quedó sin celular, tuvo que sacar de sus propios medios, comprarse un teléfono porque ya sabe que lo perdió, porque la justicia no devuelve las cosas, me parece una falta de respeto. La policía que entró, el jefe de homicidio, las determinaciones que tomaron en la morgue, la gente que entró en la morgue. Y hablamos de esto, de la situación de palacios en la casa de mi papá y en la morgue. Y yo me pregunto, ¿no analizaron o no saben qué pasó en desarrollo social? ¿No se preguntaron cómo trabajó en desarrollo social este fiscal? ¿Ustedes siguen insistiendo con la situación del ministerio? Por supuesto. A mí me gustaría que la investigación actual, que el fiscal Costilla ponga a disposición de la familia y de la sociedad, cómo actuó el fiscal Palacios en desarrollo social. Porque por comentarios que a mí me llegan, y por la situación que yo vi también, ese ministerio, después de la muerte de mi papá, en ningún momento se toma la determinación de poner un consigna. En el ministerio, se murió un ministro en Catamarca, y ese ministerio siguió trabajando como si nada. A los dos días, asumió el nuevo ministro. Se cambió parte de la gestión que estaba mi papá ahí. Nunca se preservó el lugar. Ese es otro error del fiscal Palacio. La gente que trabajaba ahí comúnmente tenía la llave, entraba y salía. Me parece que tendría que haber puesto un consigna. A mí tendría que haber retirado todas las llaves, no tendría que haber ingresado nada, así como la casa de mi papá todavía sigue con un consigna y no es entregada. Yo creo que esas mismas determinaciones se tendrían que haber tomado desarrollo social. Me parece una falta de respeto. Hay gente que estuvo ahí en desarrollo social, por lo que me comenta, entró y salió que no tenía nada que ver con la investigación. Entonces, hay cosas muy graves, cosas muy graves, y que la justicia no quiere mostrar. Nosotros, hace seis meses que le venimos pidiendo al fiscal Costilla, mostrarnos las imágenes de desarrollo social y de Udgra. No las podemos tener. Y acá mucha gente que sabe de tecnología, de cámara de seguridad, sabe que para sacar una filmación de un día o dos, no nos lleva un día más de tarea. Y podemos extraer eso y poner público de conocimiento. Pero acá hay muchas cosas que no quieren poner de público conocimiento. Y eso, ¿qué nos lleva a nosotros y a la sociedad que están encubriendo el crimen de mi papá? Son dos lugares que en su momento Juan Carlos estaba constantemente, que es el ministerio y el gremio. Por supuesto. Y quiero aclarar otra situación muy particular, que ya tiene dispuesta esa declaración el fiscal Costilla en su mesa, en su escritorio. Una situación que dos semanas, dos semanas y medias antes de mi papá de haber fallecido, mi papá se fue al rodeo, con el famoso chofer, que todos sabemos, y con su novia. Al volver del rodeo, a mi papá se le pierden las llaves de la casa. ¿Cómo sabemos esto? Porque se lo comunican a los muchachos que estaban trabajando en el predio. Entonces mi papá lo ven enojado, molesto, y le preguntan, ¿qué le sucedía? No, dice, perdí las llaves de mi casa. Las tenía en el vehículo. Pero ¿a dónde te fuiste? Me fui al rodeo. ¿Y con quién te fuiste? Con el chofer, con el chofer Aroca y con la novia. Y después, no están malas llaves. No están malas llaves. Y tuvo que ir al sindicato a buscar otra copia de llaves para poder ingresar a la casa. No hay nada sospechoso, parece, al respecto de eso. Para nosotros es grave. Creo que hay muchas cosas para investigar. Tenemos acá un chofer y un secretario de mi papá que sabía la vida y obra de mi papá, la vida y obra de nosotros. Sabía los horarios que manejábamos cada uno. Sabía los horarios que yo iba a la casa, los horarios que no iba, los días que trabajaba. Sabía la vida de todo. Y a nosotros nos llamó mucho la atención que después de la muerte de mi papá, esta persona desapareció. Ni siquiera nos dio el pésame, ni siquiera se comunicó. Nos parece muy extraño cómo puede cambiar la actitud de la noche a la mañana una persona de un día para otro. Nos parece también llaro la situación que encontramos en el expediente cuando mi papá viajó a Buenos Aires a reunirse con la ministra de Desarrollo Social. Él viajó en un vuelo comercial y di vuelta. Y en esos momentos que él viajaba a Buenos Aires, lo hacía en vehículo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, la señora Laura Allieta, con el señor Facundo Aroca. La verdad, no sé a qué viajaban a Buenos Aires y se pararon en un hotel gastronómico y tuvieron una reunión con Luis Barrio Nuevo. No entiendo cuál era el motivo, porque de última si iban junto con mi papá o si tenían alguna tarea en particular con Desarrollo Social, lo hubieran ido todos en un vuelo de avión, o directamente se iban a encontrar o algo por el estilo. Me llama muy, muy grande y poderosamente la atención de lo que sucedió en ese tipo de cosas. También me llama la atención que el círculo cercano de mi papá sabía, porque en el primer partido del mundial hubo un asado en la casa de mi papá, y ese día que lo matan a mi papá también se iban a juntar al mediodía a comer un asado. Me parece muy extraño la situación de que nadie se preguntó por Rojita, vamos a hacer el asado o no, hay que ayudarle a comprar la carne, nadie preguntó nada. Y las llamadas que hizo mi papá temprano a diferentes personas no fueron respondidas, solamente a Silvina Nieva. Hay situaciones muy extrañas y personas que para mí deberían estar como sospechosas mínimamente en el expediente y no lo están. Gracias por ver el video.